Hola, bien, hoy voy a mostrarles cómo uso mi impresora. Aquí está mi compu, aquí está mi impresora. Y ahora voy a usar mi energía. Y ahora voy a usar mi impresora. No, no puedo hacer esto. Bueno, nada, yo espero que caiga mi máquina. Ahí está. Bueno, ahora conectamos el cable USB acá. Encendemos mi impresora. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a imprimir un documento. No, no. Vamos a la primera etapa. 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 Y ya para la segunda etapa. Acá está lo que yo imprimí. Bueno, eso fue todo. Chao. Me voy a decir chao. Chao.